Precisamente me encontraba oyendo esta canción y me puse por un momento a pensar en las palabras que es esta canción. La canción es muy sencilla, es esta canción que es de la iglesia. Dice, con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, el poder que resucitó vive en mí, Jesús. Qué tremenda declaración de canción y me puse a pensar si verdaderamente nosotros creemos que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, que vive en nosotros, lo conocemos de tal manera. Y yo creo que si usted trajo para algo, porque apuntar, y si trajo, si, si tiene sus apuntes ahí, le hicieron caso al pastor, porque el pastor nos regañó el fin de semana y se ha desgraciado sin gracia que no toman apuntes. Tomen por un momento ese lápiz, ese esfero que tiene ahí y piense, bueno, si yo tengo este poder que me dio el todopoderoso, qué puedo hacer yo con ese poder. Entonces piense ahí, escriba, qué haría yo con ese poder. Y decían en la otra reunión, no a pensar, sí, yo quiero el poder de la mujer maravilla para tener un avión invisible, yo quiero ser como Batman para tener un carro negro y por la noche salir y que todas me saluden. No, piense, ¿para qué utilizaría ese poder? Tampoco piense, no ese poder lo quiero, ¿se acuerdan de, se acuerdan del salón de la justicia de los superhéroes que tenían poder? ¿Sí? ¿No? ¿Quién se acuerda de esto? ¿De quiénes son de mi generación? Eso, ¿se acuerdan de Aquaman? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Flash? ¿Se acuerdan de los gemelos fantásticos? Decían, por el poder de los gemelos fantásticos, actívense en forma de pelota. Entonces muchos ya se les concedió el milagro. Pero piense, no se distraigan conmigo. ¿Se acuerdan de Massinger? ¿Sí? ¿Centella? No, están ustedes muy, son muy jóvenes para mí. Pero bueno, ¿qué harían con ese poder? Y ese poder a veces uno dice, no, ojalá que ese poder, con ese poder mataría a mi marido, que es un sinvergüenza. O acabaría con mi jefe. Ojalá ese poder, acabaría con él. Otros dirían, no, ese poder para acabar mis problemas financieros, ¿cierto? O para llenar esos faltantes que tengo por falta de papá, de mamá. Otros dirían, quiero ese poder para sanar la enfermedad que tengo. Otros dirían, quiero tener el poder para tocar la batería, como ese cuchito que ponen a veces a te atacar, ¿cierto? ¿Qué haría usted con ese poder? ¿Ya? ¿Ya apuntó? Yo me puse a pensar y averiguar un poco esa palabra porque creo que nos quedamos cortos a veces cuando cantamos las canciones y no profundizamos en ese concepto. Y yo quise ir más allá y dije, bueno, vamos a coger esa palabra y vamos a entenderla. Entonces, el significado que encontré de poder, ¿qué es poder? Es el siguiente, poder es la fuerza y capacidad para hacer que algo suceda. Simple, ¿no? Entendible. Pero es muy profundo. ¿Qué tipos de poder existen? Tenemos el poder que es la capacidad de hacer algo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que nosotros tenemos por la fuerza que tenemos, esa fuerza bruta, ¿no? ¿Qué bruto, qué fuerza, no? Sino la fuerza que tenemos para hacer cosas. Ese es el poder que tenemos. La fuerza humana. Otra clase de poder es el poder de ejercer dominio o supremacía sobre otras personas o sobre otras cosas del mismo tipo. Y está, por ejemplo, el poder de los países industrializados. Que esos países tienen un poder sobre los otros países que no son tan desarrollados. O está el poder del conocimiento. Se sabe que si una persona tiene conocimiento y está frente a otra de menos conocimiento, pues tiene más poder. Está el poder también y la habilidad para influir sobre una persona o sobre un grupo de personas. Está, por ejemplo, el poder de la televisión, que influye tanto que puede cambiar nuestra mentalidad o simplemente cambiar lo que pensamos. Ese poder se llama el poder para influir. Y el otro poder, otro tipo de poder es el poder que indica la autoridad suprema reconocida en una sociedad. Por ejemplo, el poder de Dios o el poder del Estado o el poder de ese jefe que usted no quiere y quisiera a veces acabarse o no. ¿Qué ejemplos vemos en nuestra sociedad con respecto a este poder y cómo es usado? Y podemos ver que el poder tal vez que en este momento es más importante alrededor de nuestra sociedad es el poder del dinero. Y se sabe que el que tiene el dinero tiene el poder. Por eso dicen que esos grupos económicos o las personas con mucho dinero lo que hacen es que dominan sobre otras personas, dominan sobre las cosas, dominan inclusive sobre las leyes, sobre los principios. Y este tipo de poderes es tal vez el que en este momento está más marcado. Y están revaluando mucho acerca de eso porque no es justo que el que tenga más plata sea el que tenga más poder, ¿cierto? Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo, el poder del dinero. También está el poder de la información. Y se sabe que el que está informado, el que conoce las cosas de primera mano, los noticieros que están ahí de primero con la información son los que tienen el poder. O si no vaya usted a una reunión que tiene, que usted pueda tener alrededor de su casa o en la oficina y el que viene con la última noticia es el que tiene el poder. Sí sabe que ya abrieron el puente ese que se cayó la calle, y es el que tiene el poder. ¿Cómo así? Yo no sabía, no sabía mucho bruto. Usted tiene que ya pasar por ahí porque se evita el trancón. Esa persona en ese momento tiene el poder. El poder del conocimiento. Si usted es una persona que lee, que realmente se prepara para conocer más, pues usted normalmente tiene más poder. Las personas que tienen la oportunidad de ir a la universidad y estudiar y tener más conocimiento, tienen más poder. El poder político, y lo vemos hoy en día, esos grandes choques entre fuerzas y creencias políticas que se juntan o luchan entre sí, es un poder y a veces ese poder pues está bien usado, a veces no está bien usado. Hay muchas clases de poder, pero me pareció interesante también destacar este, se llama el poder de la vanidad. Y es ese poder que tiene simplemente el hecho de querer cada vez verse mejor, inclusive tratar de verse como usted no es, y que lleva a las personas a tomar decisiones de casi cambiar su cuerpo entero simplemente por vanidad, por querer verse mejor. Y es interesante que los médicos digan con respecto a la vanidad, especialmente los cirujanos plásticos, es el único momento en el cual una persona sana entra a la clínica y sale enferma. ¿Se han visto? Porque las personas entran perfectas, pero como quieren que les cambien todo, entonces las rajan, las cortan, le hacen de todo y salen enfermas, salen todas llevadas seis meses para recuperarse, eso sí cuando se recuperan fotos por todos lados. Hay muchas más clases de poder y ese es el poder que estamos viviendo en nuestro entorno social, es lo que vemos nosotros y ahí vemos claramente que este poder puede ser utilizado para cosas buenas, pero también para cosas malas. Y tenemos que entender que Dios nos ha dado poder a nosotros, pero la mayor de las veces una persona sin Dios usa ese poder para cosas malas. ¿Por qué las personas sin Dios quieren tener poder? Y aquí tengo algunos ejemplos. Primero, para ejercer supremacía, supremacía es creerme más que otra persona, simplemente yo quiero tener más estatura, creerme más y dominar sobre otras personas y para eso las personas quieren el poder. También para generar beneficios propios, todo para mí, todo para mí, todo para mí y si sobra, también para mí, pero no lo comparten, no quieren sino beneficios para ellos mismos. El poder para dominar sobre otras personas y finalmente ese poder y lo podemos concluir en esta frase es la gente quiere tener poder para hacer lo que se le da la gana, no quiere tener límites, no quieren tener nadie que le diga diferente, quiero poder para poder hacer lo que a mí se me plazca. Y yo vi en 1 Corintios 10.23, este versículo nos hace pensar claramente sobre lo que piensa Dios con respecto a esta situación. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dios está hablando y dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Usted tiene que entender que Dios a nosotros nos dio la libertad de hacer cualquier cosa con ese poder que nos dio. Pero no todo me conviene. Y usted tiene que aprender a entender, a mirar esas cosas que no le convienen y usted no las puede hacer. Mateo 7.13-14 dice lo siguiente, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Este camino que cogen las personas que usan ese poder para cosas malas lleva naturalmente a un solo sitio y es un sitio de destrucción, de degradación y realmente es como el camino hacia el infierno. Ese es el resultado de las personas que usan ese poder de una manera negativa. Pero está el poder que Dios nos da y para qué Dios nos da ese poder, ese poder que cantamos, el poder que te levantó a la muerte, que está en mí, que Dios ya me lo dio. ¿Para qué quiere Dios que lo usemos? Hebreo 1.3 dice algo, dice el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y Apocalipsis 1.8 dice Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que será siempre, perdón, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Estamos claros que es ese Dios el que nos entrega ese poder, pero Él no lo entrega con un propósito. Yo tengo aquí varios puntos para que ustedes puedan entender para qué nos entregó ese poder. Lo primero es, Dios quiere levantar un reino, el reino de Dios. Nosotros nos entregó ese poder para hacer que ese reino se levante. Ese reino se levanta, por ejemplo, en esta iglesia, esta iglesia es levantar el reino de Dios, también es levantar el reino de Dios en su casa, que su casa sea una casa donde habite la presencia de Dios y donde usted sea el sacerdote y siempre tenga la responsabilidad de traer la presencia de Dios ahí. Lo segundo es que Dios quiere también entregarnos ese poder para que Él sea coronado rey de ese reinado. Porque muchos piensan, sí, estamos construyendo el reino de Dios, pero en ese reinado, el rey soy yo. Pero no hay nada más equivocado que eso. Dios tiene que ser el rey de ese reinado. Aquí fácilmente podríamos construir en esta iglesia un reinado de Dios, pero coronar a los líderes como los reyes. Y en muchas partes en Israel pasó eso. Pero claramente Dios también tiene que ser coronado en este reino. Lo siguiente es, Dios quiere entregarnos ese poder para que estemos bajo su dominio. Usted que viene a esta iglesia tiene que entender que lo que estamos aquí es sometiéndonos a una autoridad mayor que es Dios. Y Él quiere el dominio sobre nosotros. Lo cuarto es que Él quiere que entregarnos ese poder para que Él pueda vivir en medio de nosotros. Que es la parte también de disfrutar su presencia. Y lo otro es que Dios quiere que usemos ese poder para que a través de nosotros usemos ese poder para el beneficio de otros, pero también para el beneficio nuestro. Este poder nos lleva a la vida. Usar ese poder de Dios y construir el reino de Dios, coronar los reyes que nos sometamos a su dominio nos lleva a la vida. Es el camino opuesto totalmente a la destrucción de cómo se usa el poder de una manera negativa. ¿Qué ejemplos de poder nos da Dios? En la palabra está lleno de muchas cosas, voy a resaltar algunos. Está el poder de la sabiduría. Y si usted necesita sabiduría, pues ahí está, siempre decimos, el libro de los proverbios. Lea todos los días algo de los proverbios y repítale, y usted va a ser más sabio. Un día por la mañana estaba yo orando y Dios me llevó a este versículo en Proverbios 10, 19, dice, el hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Y por la noche estaba en una reunión ahí y mi esposa me decía, ¿por qué estás tan callado? Estoy aplicando sabiduría. Porque lo había leído esa mañana, yo no sé qué tendría Dios para ese día, pero callado, eso sí comí, pero callado, callado. ¿Qué le está diciendo la sabiduría de usted? Hay un momento para hablar, hay un momento para hablar. El libro de Proverbios es impresionante, pero si usted lo lee y lo aplica, va a entender ese poder, el poder de la sabiduría. Está el poder del amor, ¿cierto? No hay nada más que cambie la vida de una persona cuando usted le entrega amor. Está el poder de los milagros, hemos visto milagros, ¿cierto? No hay nada que también nos convenza de ese poder, es decir, ver algo que sucede en la vida de las personas, ¡guau! ¡qué milagro! Ver ese poder en acción es impresionante. Hay un poder que tenemos también y es el poder de la evangelización para salvar almas. Ese poder que usted tiene en sus manos para contar de Cristo y hacer que otra persona sea rescatada al infierno para llevarlo al cielo es un poder impresionante. Está también el poder de la alabanza, esta noche lo vimos, había poder en este sitio cuando estaba el grupo aquí parado. El poder de la lengua, ¿cierto? Nosotros podemos con la lengua construir y levantar una persona pero también la podemos coger con maldición y acabarla y matarla. Está el poder del perdón, está el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 del 23 dice lo siguiente, en cambio la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce nuestra vida, santo produce nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Mire lo que dice a continuación que es lo que más me llama la atención, no existen leyes contra estas cosas, el poder que Dios nos dio, ese poder que lo vemos desarrollado en esas palabras que nos lleva a la vida contra estas cosas no hay leyes, ven lo importante y lo valioso y lo grande que son este poder que Dios que no hay ley en contra de ello, usted puede hacer eso una y otra vez y nunca se va a equivocar y nunca va a haber nadie, alguien que le diga hay una ley en contra de eso, la palabra misma no hay poder en contra de eso y hay un último poder y es al que quiero referirme puntualmente en esa noche se llama el poder de la sanidad y recuerden no hay poder, no hay ley en contra de este poder, el poder de la sanidad, este poder lo hablamos, se habla en Isaías 53.5 dice sin embargo fueron nuestras debilidades las que el cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados ese es el poder al cual yo me quiero referir hoy lo más interesante es que este poder ya está en nosotros nada de lo que yo pueda decirles o hacer hoy les puede quitar a cada uno de ustedes esto hay un poder que ya fue entregado y tal vez no nos hemos dado cuenta por eso es que ahí si tiene sentido la canción el poder que te levantó de la muerte vive en mí ahora ¿cuál es este poder? con respecto a la sanidad es un poder que nosotros le llamamos el poder de la autosanación es decir el cuerpo humano tiene una capacidad innata para curarse tiene un extraordinario sistema de autorreparación que está en marcha continuamente y todos hemos tenido creo que la experiencia de cortarnos ¿cierto? pues no cortarnos voluntariamente sino por algún accidente bueno habrá quien se acuerde voluntariamente pero o sea está en sanidad estamos orando por ellos pero si nos cortamos pues obviamente sangramos viene la herida viene el dolor pero si usted lo deja un rato y se pone a mirar esa herida esa herida milagrosamente empieza a autosanarse ¿cierto? y se espera seguramente al otro día tendrá una cicatriz una costra y con el tiempo va a tener una cicatriz ¿qué pasa cuando los hombres nos afeitamos y llegamos a ese pum y empieza a sangrar uno como loco voy a llegar a tardar el trabajo pero milagrosamente hemos visto que empieza el cuerpo a recuperarse y a las ocho de la mañana estamos como sin nada pues aquí con un poquito ahí de cremite y todo pero empieza el cuerpo humano a ejercer su propia capacidad de autoregenerarse las personas que se han roto un hueso saben de que estamos hablando el médico lo único que hace es que le pone un yeso pero el yeso no es el que sana el yeso lo único que hace es que inmoviliza y después de unas semanas el mismo hueso empieza a pegarse empieza a sanarse aunque las medicinas que encontramos hoy en día alivian los síntomas del resfriado es nuestro propio cuerpo nuestro propio sistema inmune el que hace que recuperemos la salud si ven que el poder que Dios nos dio el mismo poder que levantó a Cristo en la muerte está en mí y está para sanarnos y está ahí y nos está sanando permanentemente y constantemente está trabajando para sanarnos y muchas veces no habíamos pensado en esto y a veces ¿sabe qué pasa? nuestro cuerpo no se sana y nosotros preguntamos bueno ¿qué pasa? alguna explicación es que a veces actuamos en contra de ese mismo poder de ese mismo poder que Dios nos ha entregado y cuando actuamos en contra de este poder ese asombroso sistema que tiene para sanarnos se inhibe y ya no funciona lo más interesante es que en el caso más simple por ejemplo la cortada no importa cuánto ore o cuánto usted deje orar el cuerpo se sana pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos actuando en contra de este poder? cuando estamos caminando hacia el lado opuesto ya vimos que la Biblia dice llega a un lugar que ya determinamos se llama la destrucción y esto pasa cuando comemos mal cuando no hacemos ejercicio cuando no descansamos y nos enfermamos yo creo que también hay que reconocer ese plan que tiene el enemigo para acabarnos a través por ejemplo del poder que es la comida ese poder obviamente está hecho para que nosotros nos alimentemos y tengamos una buena vida pero a veces cuando lo usamos mal y comemos y comemos y comemos y comemos ¿qué pasa? nos lleva a la destrucción la obesidad el famoso problema de los triglicéridos del colesterol de todas esas cosas que son males muy comunes y lo único que estamos haciendo es impidiendo que el sistema nuestro funcione naturalmente y lo inhibimos en otras palabras necesitamos darle a nuestro cuerpo los recursos que necesita para curarse y permanecer saludable muchas personas piensan inclusive que lo que tienen que hacer es acostarse y ver televisión para que uno se cubre y se sane pero a veces la misma cama es lo que lo enferma a las personas yo me acuerdo una persona que estaba enferma y tuvo un accidente y le tuvieron que operar de la columna pero para operarlo de la columna tenían que llegar por el frente porque si le tocaban la columna podía quedar incapacitado entonces le tuvieron que sacar todo lo al frente para poder llegar hasta ahí y después metérselo imagínense el dolor que puede sentir esta persona cuando estaba tratando de recuperarse pero como tenía que estar en cama llegó un momento que dijo no la cama me está enfermando yo tengo que pararme y aunque el dolor lo tenga ahí tengo que llevar esto y sanarme pero lo único que tenía que hacer es pararse y caminar a veces lo que usted necesita simplemente para volver y encaminar ese poder de sanidad es ir y caminar en el parque hacer ejercicio entonces sabe que cuando usted hace ejercicio una dosis importante de endorfinas es liberar en el organismo ¿saben qué son las endorfinas? le llaman la hormona la felicidad y eso lo que hace es que cuando usted llega a hacer ejercicio se siente como feliz como súper chévere y eso es lo que tenemos que hacer trabajar para liberar esas endorfinas porque esas endorfinas generan el sentimiento de bienestar y alegría y ahí estamos dejando que ese poder de la sanidad se vea actuando en nosotros si todo esto no los convence porque ahora era este tipo de que está hablando tuve la oportunidad de ver una película recientemente se llama Gifted Hands o Manos Prodigiosas que viene de la historia de una persona que se llama Benjamin Solomon Carson es una persona creyente este libro lo consiguen no sé si está en la librería pero es un libro cristiano posiblemente está por ahí también hay una película si quieren verla este señor ya les cuento un poco más de él pero se piensa nominar como candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 2016 pero su testimonio más importante es que él es un neurocirujano y creo que es el neurocirujano más importante en el mundo esta persona tiene una vida en su libro lo cuenta una vida muy muy difícil es una persona persona de color y por ser persona de color pues sufre las presiones de la sociedad y él mismo cuando era pequeño pensaba que no iba a hacer nada que él era bruto y empieza a vivir una serie de circunstancias en su vida tenía un temperamento también difícil y decide en un momento dado leer proverbios y solamente leía proverbios y eso lo ayudó a superarse tuvo una mamá que también lo fortalecía mucho y llegó realmente a ser él mismo dice que Dios le dio esas manos prodigiosas y ese talento y llegó a ser tal vez el mejor neurocirujano del mundo y por qué lo mencionó a él porque él es este médico tuvo la capacidad de hacer dos cosas por las cuales se conoce más que todo es coger unos bebés si a meses operarlos en la cabeza y separarlos y que vivieran y hoy en día es muy conocida esa operación y hoy en día esos famosos bebés viven y la separación fue un éxito y fue un logro de la ciencia impresionante adicionalmente también logró trabajar con una niña que sufría epilepsia y por esos trastornos convulsivos la niña estaba perdiendo la capacidad de hablar caminar pensar etcétera y cuando se lo llevaron a él él estudió el caso y me dijo lo único que hay que hacer es quitarle la mitad del cerebro y los papás decían pero como así eso es posible será que quitándole el cerebro se va a sanar será que algunos de nosotros necesitan quitarnos la mitad del cerebro para que sanemos de esas cosas y los padres obviamente decían bueno y esto funciona explíqueme por qué funcionan estas cosas y él dijo algo muy 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 interesante y está escrito ahí dice mire no sabemos por qué pero el cerebro humano tiene la impresionante habilidad de recuperarse a sí mismo después de remover parte del cerebro enfermo las células sanas toman la función de las células malas y reconstruyen la función neurológica interesante y uno dice no entiendo por qué pero eso pasa él operó claramente hizo esta intervención se llama hemisferectomía para los que son más estudiosos y es básicamente cortar mitad del cerebro y quitárselo y operó esta niña y ¿qué pasó? las células se regeneraron y esta niña hoy sobrevive y es un caso de la ciencia impresionante y el resto simplemente se autorregeneró el poder que levantó a Jesús de la muerte está en nosotros y actúa permanentemente para sanarnos tenemos que creerlo tenemos que pensar permanentemente en eso es algo que está en nosotros ¿qué tenemos que hacer? pues claramente tenemos que corregir a veces cosas en nuestra vida para que ese poder que está en nosotros ese poder de sanidad empiece a actuar de una manera positiva y nos lleve a la vida una de las principales recomendaciones son los cambios de hábitos cambie la forma en que se está viviendo entienda cuando su cuerpo usted le está entregando los recursos para que se pueda auto regenerar y sanarse solo por ese poder que Dios nos dio y cuando usted está haciendo cosas negativas que lo están llevando a la destrucción el el suegro de mi hermana le dieron la noticia que tenía cáncer de pulmones él fue una persona que fumó y obviamente pues el resultado fue este efisema que que le diagnosticaron y el médico en ese momento le dijo usted tiene seis meses de vida obviamente una noticia devastadora nadie espera que le digan usted se va a morir en seis meses ellos decidieron tomar la decisión de cambiar los hábitos el médico les dijo ustedes tienen que entender que por ejemplo el azúcar es el combustible del cáncer usted dice uy pero entonces toca guardar el chocorramo el yogur todo esto posiblemente sí porque todo obviamente todos los productos todos los alimentos que están en el mercado están encaminados a llenar nuestra satisfacción de sabor pero no son saludables para nuestro cuerpo entonces ellos empezaron a cambiarle la dieta a este señor empezaron a suprimir el azúcar empezar a alimentarse sanamente a cambiar pues como resultado él lleva siete años después de que le dieron esa noticia y está pues tiene cáncer todavía no puedo decir que esto lo que hizo fue que cambió pues también habían muchos años de malos hábitos que habían llegado a que se estuviera así pero siete años más simplemente cambiando hábitos yo creo que el poder que levantó a Jesús de los muertos vive en él y eso es lo que lo mantiene vivo este poder fue dado a todas las personas creyentes y no creyentes usted tiene que creer eso que Dios puede sanarlo y puede simplemente con ese poder que ya le entregó en sanarlo ahora hay un poder que solo Dios se reserva para entregarnos cuando Él se manifiesta en nosotros es esa razón por la cual usted dice pero bueno si usted lo que dice Juan Pablo es cierto ¿por qué yo no soy sano? y hay un y este poder ahí si solamente está reservado para las personas que creemos en Él y es un poder que Él se reserva como en el caso del Neurusulijano no entendemos por qué Él hace eso no entendemos por qué solamente se reserva eso lo que yo si creo es que ese poder está ahí para que nosotros vayamos y conquistemos ese poder y lo traigamos a nuestra vida hay momentos en los que Dios quiere que nosotros solo lo busquemos a Él no solo porque nos vaya a sanar sino que Él quiere vivir en nosotros y yo creo fielmente que si nos dedicamos a buscar su presencia Él se puede manifestar y entregarnos ese poder yo creo que en este momento usted cierre sus ojos y vamos vamos a vamos a tomar estos minutos para que ese poder se manifieste esto no es una tarea para que usted la haga en casa eso es algo que venimos a hacer acá y como estamos todos reunidos alrededor de su nombre yo creo que ese poder nosotros lo podemos atraer y vamos a alabar un por un momento vamos a adorar a Dios por un momento y vamos a cantar esta misma canción y la vamos a cantar no pensando que necesito el poder de creer sino simplemente vamos a creer que la alabanza hace que el poder de Dios se manifieste en este lugar y empiezan a suceder milagros entonces cierre sus ojos ahí vamos a orar por unos instantes le pido que se ponga cómodo que se concentre y que le diga a Dios Dios yo quiero ver tu poder yo creo en ese poder ese poder que cantamos yo creo que tu me puedes sanar a mi yo no soy una persona más en la lista de tus hijos yo soy una persona especial la palabra dice en Salmo 10 4 que por sus alabanzas nosotros le abremos la puerta a el para que venga Salmo 22 dice que el habita dentro de las alabanzas de su pueblo y vamos a cantar creyendo eso que el poder de la alabanza trae su presencia a este lugar y eso es lo que necesitamos necesitamos de su poder yo creo que ahí mientras usted está con sus ojos cerrados personas que yo sé que necesitan el poder de la sanidad están aquí yo creo que me lo haga saber con su mano levantada si usted quiere desea y necesita que Dios active el poder de la sanidad para que usted sane levante su mano es un acto de fe es un acto con el cual usted le está diciendo Dios te necesito y yo creo en el poder del que estamos hablando yo creo en ese poder con poder te levantaste de la muerte eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí tu espíritu está en mí con poder te levantaste de la muerte eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí tu espíritu es de mí usted que levantó la mano le va a pedir que como un acto de fe se ponga de pie vamos a creer que Dios va a entrar a este lugar y va a desencadenar ese poder no debemos esperar más este es el momento vamos a creer que ese poder que resucitó a Jesús está aquí en este lugar que por el poder de la alabanza estamos atrayendo que el señal de sumisión de respeto de entrega estamos levantando nos estamos diciendo Jesús ve Jesús te necesito Jesús yo quiero este poder en mi vida yo quiero que me salgas yo quiero Señor verte en mi vida yo quiero que actúes por mí no por la persona que está a mi lado yo quiero que actúes hoy solo por mí Señor y por eso Señor en este momento te cantamos con poder te levantaste de la muerte eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí tu espíritu está en mí con poder te levantaste de la muerte eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí tu espíritu está en mí con poder te levantaste de la muerte eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí tu espíritu está en mí y el poder que te levantó de la muerte vive en mí vive en mí el poder que te levantó de la muerte vive en mí vive en mí Jesús Jesús el Dios que resucitó vive en mí y el poder que te levantó de la muerte vive en mí vive en mí el poder que te levantó de la muerte vive en mí vive en mí yo creo que en esta noche Dios va a hacer algo en su vida pues solo tiene que creerlo tiene que aceptar que Dios tiene ese poder Él es el todopoderoso Dios puede sanar su cáncer Dios puede sanar su diabetes Dios puede sanar su anemia Dios puede sanar su asma Dios puede sanar el dolor el dolor de la espalda el dolor de cabeza el dolor de cuello Dios puede sanar eso que usted tanto ha anhelado solo necesitamos el poder dígale Señor yo necesito ese poder hoy anhelo ese poder hemos declarado un nombre poderoso que sobre todo nombre Jesús 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 nombre sobre todo nombre ese poder que te resucitó ante la muerte está aquí y le va a poner ese nombre sobre su enfermedad sobre el cáncer usted va a poner el nombre Jesús sobre el dolor de espalda usted va a poner el nombre Jesús sobre el dolor de cabeza usted va a poner el nombre Jesús y va a declarar ese nombre poderoso no estamos cantando ni proclamando para creer sino para que el poder se desencadene y Dios está en el lugar usted tiene que creerlo Dios está ahí al lado suyo y Él está interesado en sanarlo Él quiere sanarlo pero solamente reserva este poder para los creyentes para los que lo anhelan para los que levantan sus manos dicen Señor yo, yo soy el que lo necesito yo necesito tu sanidad Dios yo necesito el poder que sana que resucitó a Jesús de la muerte hoy lo necesito y el poder el poder que te levantó de la muerte vive en mí vive en mí el poder que te levantó de la muerte vive en mí vive en mí Jesús Jesús y el Dios que resucitó vive en mí Jesús Jesús y el Dios que resucitó vive en mí Dios Dios está haciendo algo en esta noche déjelo no interrumpa este momento Señor gracias porque tu amor está por todo este lugar en este momento Señor y yo sé que estás haciendo milagros Dios yo sé que estás tocando la vida a las personas Dios lo está tocando a usted Dios está en este momento derramando en su amor diciéndole si hijo mío yo derramé mi sangre por sanarte yo derramé mi sangre para que tú tuvieras vida yo derramé mi sangre para que no sufras yo ya pagué ese precio Señor gracias gracias por lo que haces gracias porque tu palabra no vuelve vacía Señor gracias porque estás desvelando un poder que nunca antes visto Señor en tu corazón declaramos por última más de su nombre Jesús Señor Jesús suavemente como un pequeño susurro a sus oídos dígale Jesús Jesús Señor Jesús en medio de la alabanza y sanidad y poder Jesús el que resucitó vive en mí Señor Señor gracias Señor sentimos tu presencia la presencia de Dios está aquí de la alabanza de la alabanza de la alabanza Gracias.